Amigos, triste noticia. Fallece María del Carmen Farías, actriz de la Zaparicio. Este día 6 de abril se va a conocer el lamentable fallecimiento de la destacada actriz mexicana María del Carmen Farías, conocida por su notable participación en producciones de Televisa como La Zaparicio e Ingobernable. La noticia fue difundida a través de las redes sociales por la Asociación Nacional de Actores ANDA, que destacó la trayectoria de más de 50 años de la actriz en el cine y la televisión. La Asociación Nacional de Actores lamenta el sensible fallecimiento de nuestra compañera María del Carmen Farías. Nuestras condolencias a sus familiares, amigos y compañeros. Descanse en paz. Hasta el momento, las causas de su muerte no han sido reveladas, ya que ni sus familiares ni amigos han ofrecido información al respecto sobre su deceso. María del Carmen Farías fue una pionera en la industria del entretenimiento, con una carrera que abarcó más de 55 años. Además de su destacado trabajo como actriz, Farías fue egresada del Centro Universitario de Teatro de la UNAM y se distinguió por sus estudios en letras españolas y filosofía. También incursionó en la dirección teatral y radial, además de la docencia y la edición de ciencias y tecnología. Entre sus obras más reconocidas se encuentran La Zaparicio, Ingobernable, Desaparecida, Un Día Cualquiera y su nombre era Dolores. La Jenny que yo conocí en televisión, así como La Ira o El Seul. Y El Sueño de Lu. Su proyecto más reciente fue en el año del 2023, participando en la película Confesiones. Y bien amigos, descansa en paz, la actriz María del Carmen Farías.